Esta presentación describirá la información relacionada con la interpretación de nuestras boletas de calificaciones basadas en estándares. El Distrito Escolar 203 de Naperville cree que el propósito de las boletas de calificaciones es comunicar el progreso del estudiante hacia estándares específicos para que los maestros, los estudiantes y los padres de familia o guardianes puedan trabajar en conjunto en el avance del aprendizaje del estudiante. Una boleta de calificaciones basada en estándares provee información detallada de cómo el estudiante se encuentra avanzando hacia los estándares identificados en un área de contenido específica. Los estándares son enunciados acerca de lo que los estudiantes conocen y pueden hacer. Una boleta de calificaciones basada en estándares proporciona información específica de los estándares que se encuentran alineados con el contenido del salón de clases en lugar de información general sobre una asignatura. Nuestro currículo tiene muchos estándares que son muy detallados y la boleta de calificaciones identifica cómo estos estándares son presentados para comunicarlos a las familias de una manera efectiva. Los estándares utilizados en el currículo guían a los maestros en su planeación al definir la enseñanza para los estudiantes. Los estándares de información están escritos para comunicar el aprendizaje esencial de los estudiantes y están diseñados para indicar el contenido o procedimiento en un grado, asignación o curso en particular. Los maestros reportan el progreso en dos tipos de estándares de información. Los estándares de contenido expresan el conocimiento y las habilidades académicas de los estudiantes. Un ejemplo de estándar de información es cuando un estudiante demuestra comprensión del mensaje central o el tema principal en lectoescritura. Los estándares de procedimiento indican cómo un estudiante está aprendiendo, por ejemplo, estar organizado para que él o ella esté listo para aprender. La información de los estándares de contenido indican en dónde se encuentra el estudiante en la trayectoria de su enseñanza desde el principio de su aprendizaje hasta su dominio o posiblemente un aprendizaje ejemplar. Ya que el aprendizaje puede ocurrir en distintas etapas para los estudiantes, las boletas de calificaciones informan el progreso en el momento en el que se les está informando. Los niveles de competencia para la información sobre los estándares de contenido son principiando, alcanzando, seguro y ejemplar. Principiando es cuando un estudiante demuestra que él o ella está trabajando hacia el dominio del estándar que se informa, pero que aún dependen de otras personas. Un estudiante está alcanzando cuando él o ella, en ocasiones, demuestra evidencia de independencia o capacidad de independencia para cumplir un estándar. Los estudiantes seguros demuestran el dominio en el estándar que se informa y pueden utilizar el contenido independientemente. Un estudiante ejemplar demuestra que sus habilidades o conocimientos exceden las expectativas de su nivel. Los estándares de procedimientos son los comportamientos de aprendizaje que proporcionan información para entender el desarrollo del estudiante como aprendiz. Estos son reportados en términos de la frecuencia de un comportamiento. Los niveles son consistentemente, ocasionalmente y raramente. Raramente indica la frecuencia en la cual un estudiante demuestra una independencia limitada y requiere de recordatorios frecuentes e indicaciones. Un estudiante es calificado como ocasionalmente en un estándar de procedimiento si en algunas ocasiones son independientes y en otras necesitan indicaciones. Constantemente se refiere al estudiante que necesita pocos recordatorios y demuestra ser independiente. Las boletas de calificaciones basadas en estándares comunican información específica del progreso en las áreas de contenido y de procedimientos de una manera efectiva a las personas interesadas. Los maestros evalúan el aprendizaje del estudiante de varias maneras, incluyendo evaluaciones formativas y sumativas, trabajos en clase, proyectos y observaciones en el salón de clases. Una combinación de evidencia provee una visión general del estudiante sobre su conocimiento y progreso hacia cada estándar que se reporta. La comunicación relacionada con el aprendizaje es importante y las boletas de calificaciones son una herramienta importante en el proceso de comunicación. La boleta de calificación es basada en estándares que incluye información sobre los estándares de contenido y de procesos, ayuda a los maestros, estudiantes, padres y guardianes a formar una colaboración que apoya al aprendizaje del estudiante.